¡Suscríbete al canal! Un mensaje a la luz de la Palabra de Dios que edificará su vida Bendiciones amados hermanos, es un motivo de gran gozo el poder estar en este día acá con ustedes Compartiendo este privilegio de Dios Me siento con un collage de sentimientos aquí frente a ustedes Estoy lleno de gozo en mi corazón Estoy agradecido por el privilegio tan honroso que Dios me ha dado A través de nuestro hermano apóstol Sergio Enríquez Estoy emocionado, estoy nervioso Pero con el corazón lleno de bendición que es lo que he recibido a lo largo de estos días Y pues verdaderamente es un gran privilegio, un gran honor inmerecido Para nosotros que somos escogidos por Dios, por nuestro apóstol para ser transmisores de la bendita Palabra de Dios Como saben estamos en fin de semana de Santa Cena Y es un tiempo importante, es un tiempo de fiesta que vamos a celebrar juntos, ustedes y nosotros Y saber que este tiempo es un tiempo que Dios ha preparado Y que a pesar de las circunstancias que estamos viviendo Dios tiene propósitos para nuestra vida Y quisiera comenzar compartiéndoles este versículo que está en Romanos 8.28 Como dice nuestro apóstol que él tiene sus propios versículos Este es uno de los míos también favoritos Que me bendice y me deleita compartirlo con todas las personas que tengo que ver cada día Y dice la palabra Y sabemos que para los que aman a Dios Todas las cosas cooperan para bien Esto es para los que son llamados conforme a su propósito Y aquí podemos ver en esta cita Palabras muy puntuales Que en las circunstancias en las que actualmente estamos Y decimos que para los que aman a Dios Esa es una condición Yo creo que es momento de ver nuestro corazón Ver con los ojos internos de nuestro ser Que tanto amamos a Dios Que tanto es ese amor por nuestro Señor Por la obra redentora que le ha hecho en nuestra vida Y si realmente estamos enamorados de Dios Si estuviéramos en la congregación y les diría ¿Cuántos aman a Dios? Estoy seguro que ahorita muchos dijeron Amén, 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 amén Y se habrá escuchado un amén estruendo en toda la tierra Pero hay una palabra que nos consuela Y sabemos que si el requisito es amar a Dios Dice todas las cosas Todas las cosas Absolutamente todo Todo es todo Y entonces no importan las circunstancias que estemos viviendo No importan los momentos que estemos pasando En nuestro país, en nuestros hogares En nuestra ciudad Sabemos que Dios tiene el control absoluto de nuestra vida Y que sabemos que por eso Él nos ha dejado esta porción de la palabra Y diciendo todas las cosas Cooperan para bien todas O sea, como que existiera una química Una química en la palabra de Dios Que nos conecta con todas las circunstancias de nuestra vida Porque dice cooperan para bien Como que tanto lo que es vida Como lo que puede hacer inerte Circunstancias, momentos Dios a través de su mano poderosa Hace conexiones en el cielo Para que todo favorezca nuestra vida Conforme dice a su propósito Y quiero decirte Si tú en algún momento en tu vida Te has sentido que tu vida no tiene ningún propósito de ser Yo quiero decirte y recordarte hoy Que todos somos hijos de Dios Pero que tenemos cada uno de nosotros Propósitos de Dios En esta vida, en esta tierra Así que tú no eres un advenedizo Tú no eres un ser olvidado Sino que eres un hijo Una hija de Dios Que fuiste criada y veniste a esta tierra Para cumplir un plan bendito de Dios Quisiera, después de esta pequeña introducción Quisiéramos ustedes y yo una oración Y ponernos en las manos de Dios Para que Él cumpla con el plan perfecto Por el cual nos ha invitado A esta comunión, a esta reunión de Santa Cena Padre, en el nombre de Jesús Yo levanto mi mano para agradecerte Por tu amor, por tus bendiciones, tus misericordias Y te doy gracias por el privilegio Que me das de ser el portavoz de tu palabra en este día Yo te pido Padre Que tú Señor Veas en mi corazón Y traigas de mi pensamiento A mi corazón, a mi boca La palabra precisa de bendición Que debe llegar a cada uno De mis hermanos y hermanas Que están allá en sus casas Padre, cumple tus planes Y que cualquier estorbo Señor Que se levante, que se oponga Sea retirado y quitado Padre Así que en el nombre de Jesús Yo declaro que este será un tiempo Y un momento de bendición Y de gozo Amén, amén Ustedes mirarán Esta foto que está en la pantalla Y creo que para muchos es conocido Y ustedes saben que Que de lo que vamos a hablar En este día Es de José José, el hijo de Jacob El soñador para muchos El hombre de la túnica de colores Tantos, tantos nombres Que se le han dado a José Y a saber cuántas prédicas Se han realizado A lo largo de la vida De la iglesia Acerca de este personaje Que este personaje En muchas oportunidades Se ha comparado Como con la vida de Jesús Pero también en esta oportunidad Vamos nosotros A tomarnos el papel de José Y vamos a empezar A decir que José era un soñador Tenía ese don de Dios Dios cuando lo preparó Cuando lo formó a él En el vientre de su mamá De su madre Raquel Estoy seguro Que ahí venía Todo ese paquete De genética Celestial divina Para lo cual Él iba a estar acá En esta tierra Cumpliendo Con su papel Y entonces Vemos que Uno de los sueños Que Que José tuvo Y ustedes recordarán Las gavías Y que él les compartió A sus hermanos Y que A la larga Esto Fue el inicio Del principio De dolores De José Porque él Decía que La gavía De él se elevaba Y que las de sus hermanos Se postraban Ante él Y por supuesto José Yo me imagino Que desde que estaba En el vientre De su mamá Haber sido La envidia De sus hermanos Porque Ustedes recordarán Que Raquel Era la esposa Que más amaba Jacob ¿Verdad? Ustedes saben La historia De esa familia Pero yo imagino Que cuando dieron La noticia De que Raquel Estaba embarazada Seguramente Muchos Sus hermanos Sus primeros Cuatro hermanos Han de ver Protestado ¿Verdad? Han de ver Envidiado Ese momento Y se imaginan Ustedes El día Que José Vino a esta vida Y nació Y produjo En esa casa La alegría Y el gozo Del hijo De la esposa Que más Amaba Jacob Imagínense Ustedes Yo creo Que eso Marcó Mucho La vida Tanto De las esposas De Jacob Como De los demás Hijos Y Ustedes Si recuerdan La historia De José Los hermanos Envidiaban Odiaban Y celaban A José Por todos Los privilegios Que él Tenía Con su padre Y la verdad Es que José Era diferente No hay duda Que José Era diferente Probablemente Porque el padre Lo hizo De esa manera Tuvo sus privilegios Y vamos Y vamos a ver ¿Verdad? Cómo empezaron Los problemas De José Acompáñenme Dice aquí En Génesis 37 3 Y llamaba Israel A José Oigan Escuchen Lo que dice Más Que a todos Sus hijos Porque era Para él El hijo De su vejez Y le hizo Una Túnica De muchos Colores Imagínense Desde ahí Empezaron Los problemas Para José Porque yo me imagino Que el día En que Jacob Presumió A José Con esa Túnica De colores Les dio A entender Al resto De sus hijos Que él Era especial Que él Era su amado Y que él Era diferente A ellos Entonces Había muchos Motivos Por los cuales Los hermanos De José Le tenían Envidia Lo odiaban Tenían celos De todo Lo que él Hacía Porque tenía El favor De su padre Tenía El amor De su padre Por sobre ellos Pero esto Era parte De un plan Que Dios Había preparado Para la vida De José Y entonces Ustedes sabrán Que esas Circunstancias Llevaron Llevaron Entonces A que José Fuera un Menospreciado Un despreciado De sus hermanos Pero todo Con el propósito De Dios En este collage De fotos En esta Infografía Quiero mostrarles Aquí Podemos ver El recorrido De las diferentes Vestiduras Que tuvo José ¿Verdad? La túnica De colores Que quizás Fue uno De los primeros Vestidos Que tuvo José Y que Ese fue el motivo Como pueden ver Ahí en el fondo De esta foto Donde están Los hermanos Ya protestando Porque él Tenía una túnica Diferente A las de ellos Y ese fue el motivo Por el cual Ellos Lo empezaron A odiar Aún más Y No lo tomaban En cuenta Lo menospreciaban Él quería siempre Estar con sus hermanos Y Como él Se quedaba En En casa Con su papá Porque su papá Le enseñaba A leer Le enseñaba Los números Y entonces Esto fue marcando Una diferencia Entre ellos Y José Por ahí vemos Que esa túnica De colores Fue la responsable De la cual Sus hermanos Un día Decidieron ellos Imagínense Que Que sentimientos Albergaban Estos hermanos De José En su corazón Porque Decidieron Hicieron un plan El plan de ellos El plan de los hermanos De José De que lo iban A matar Que lo iban a matar Pero en la historia Se quedó escrito Que Rubén Siendo el primogénito De Jacob Se opuso A eso A que lo mataran Y de él Fue la idea Que mejor Lo metieran En una cueva Y como podemos ver Acá en esta fotografía Ese vestido Al padre De que había pasado Una desgracia Y que una Que una bestia Horrible Terrible Del campo Había destrozado Devorado A José Y entonces Le enseñan La evidencia Al padre Y el padre Sin tomar Tanto prejuicio Sin analizar Toda la situación Que estaba viviendo En ese momento Porque inmediatamente Le produjo Un gran dolor En su corazón En su alma Era algo Que él no podía aceptar Y que como era sido Pues como había sido posible Que sus hermanos No lo hubieran podido cuidar Siendo él En ese momento El hermano Más pequeño De ellos Y ustedes saben La historia Y posteriormente Lo sacaron De esa cueva Ellos mismos Y lo vendieron A unos medianitas A unos mercaderes Que vendían esclavos Y empieza La nueva vida De José Una nueva vestimenta Una vestimenta De esclavo Y ustedes ven Que a través Del desierto Pues llegan A Egipto Y es vendido ¿Verdad? En parte Del plan maravilloso Que a veces Nosotros podemos Ser movidos Por Dios En nuestro caminar Y no entendemos Y no comprendemos Sin embargo Algo que Que al leer La historia La historia De José Me llama la atención Que él Tenía conocimiento De Dios Su padre Fue el responsable De enseñarle A conocer a Dios A su manera A contarle Las historias De su padre Isaac Y nos damos cuenta Que esa instrucción Que Jacob Le dio A José La albergó Toda su vida En todo tiempo En cada lugar Que José Estuvo Él sacaba Él sacaba A relucir La relación Que tenía Con Dios Nunca En todos Los procesos Malos Que pasó José Por decir Malos Nunca Atribuyó Despropósitos A Dios Él siempre Decía Que eso Era un plan De Dios Y que tenía Propósitos Para la vida De él Y para Todo lo que Dios Le iba a dar Y entonces Vemos Entonces Que José Llega a Egipto Y es vendido En el mercado De esclavos Y alguien diría Qué casualidad Que ese día En el mercado Andaba Putifar Putifar era el capitán Del ejército Del faraón Y lo ven Y realmente Era agraciado ¿Verdad? Dice la Biblia Que era agraciado De hermoso Semblante Y de cuerpo Atractivo Y obviamente Diferente a todos Los demás esclavos ¿Verdad? Que estaban con él Y se deja ver Entonces Que Putifar Examina Por entero Físicamente Y decide Comprarlo ¿Verdad? Y se lo lleva A su casa No lo compra Para Para el faraón Sino que lo compra Para Para su casa Y como José Siempre Refugiado En Dios Sabiendo Que Dios Tenía un propósito En su vida Para ese lugar Siempre estaba La gracia de Dios En José Y dice la palabra Que todo lo que Hacía José Todo lo que Tocaba José Prosperaba Y así es Como Putifar Empieza a sentir Un afecto Grande por él Y le da los privilegios Tanto que llega a ser El mayordomo El administrador De su casa Y el día Le dice Todo esto Tú lo vas a administrar Mis finanzas Mi casa Y el jardín De mi esposa Y lo único Le dice Y le deja entrever Que tú no tienes Acceso a mi esposa Porque Putifar Sabía Quién era Su esposa ¿Verdad? Entonces Pero es advertido Y entonces Es encontrada Esa gracia Y podemos ver En esta En la fotografía De la esquina Inferior La escena Que quedó Pues ahí Pintada En la que José Sale huyendo De las manos De la esposa De Putifar La esposa De Putifar Sabemos que Se le movían Espíritus De sexo Y que Ella pensaba Que como José era esclavo También iba a acceder Sin embargo No sabía Que José Era un hijo De Dios Que amaba a Dios Que conocía a Dios Que obedecía a Dios Y todo eso Que José Aprendió En la casa De su padre Lo transportó Y lo hizo Definir Que él no podía Porque también Putifar Le había Dicho Que él no tenía Acceso a su esposa Y él Como decimos Acá en Guatemala Mejor que digan Aquí corrió Y no aquí murió ¿Verdad? Entonces Vemos que Que otra 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 ropa Que Tuvo evidencia José Para el Proceso De su Plan perfecto Es porque La esposa De Putifar Quedó Con la prenda Con la túnica En sus manos Que esa También fue La evidencia Para que Ella se quejara Con Putifar Y le diera Entender a él Que el esclavo Había querido Abusar De ella ¿Verdad? En ausencia De su esposo Y sabemos Todos que La historia No es así ¿Verdad? Muy en el En el fondo De su corazón Estoy seguro Que Putifar Que conocía A José Que conocía Al Dios De José Que eso es algo Bien importante Que creo que Nosotros Nos debemos De tomar Que con nosotros Estamos en Nuestros trabajos Tenemos que Evidenciar Que somos Hijos de Dios Que no somos Como los demás Que somos Gente común Como todos los demás Pero que no somos Iguales Que nosotros Tenemos Un sello En nuestra vida Que nos distingue Como hijos De Dios Somos apartados Para Dios Y José Sabía eso Y entonces Y también Putifar Y por eso Es de que Según las leyes De aquel tiempo Ese acto Que supuestamente Había hecho José Lo condenaba A la muerte Sin embargo Putifar Él dictó La sentencia Él dijo Que no Después de escucharlo Le dijo Que lo iba A pasar A la cárcel A la cárcel Del rey ¿Verdad? Donde estaban Todos los Los siervos Del rey Y entonces Vemos En ese lapso Que es llevado Entonces A otra faceta De su vida José Y es Llevado A la cárcel Se imaginan Ustedes Despreciados Por sus hermanos Metidos En una cueva Vendido A los Marianitas Vendido Como esclavo Llega a la casa De Putifar Donde está La esposa De Putifar Y que era Por así decirlo Su nuevo rival Sin embargo Lo superó Aunque hay Aunque hay mucho Que hablar De esa situación Pero sin embargo Él Respetó Obedeció Y fue fiel A Dios Aún hasta En ese momento De la prueba Tentadora De la esposa De Putifar Y entonces Injustamente Porque sabemos Todos Que eso fue injusto Que no fue real Entonces José Es llevado A la cárcel ¿Verdad? A la cárcel Con presos Que estaban ahí Con justa razón Porque algún delito Habían cometido Sin embargo José Que él se consideraba Inocente Él sabía Que estaba ahí Por una injusticia Y sin embargo José En la actitud Que a veces Creo que es la actitud Que nosotros Como hijos de Dios Debemos de tener Porque a veces Puede ser Que nuestros trabajos Nos cambien de lugar Nos cambien de puesto Y muchas veces No estamos conformes No estamos de acuerdo Porque quizás Merecíamos Aunque sea El puesto de presidente De la empresa ¿Verdad? Pero yo creo Que cuando nosotros Vivimos Bajo la sombra De Dios Bajo la protección De Dios Sabemos Que se cumple Lo que decía Romanos 8.28 Que para los que aman A Dios Todas las cosas Cooperan para bien Y yo creo Que José Sabía Sabía esa palabra Porque esa palabra Fue escrita Por Dios Y entonces Vemos Acá cabal En la foto Esta Inferior Donde está Donde está Como elevando Su mirada Al cielo Y quizás Reclamándole A Dios La injusticia Nueva Que se estaba Haciendo con él Y que él No merecía Estar ahí Y sin embargo Que es lo que creo Que nosotros Como hijos De Dios Debemos De evidenciar Él puso La diferencia Porque él Empezó Empezó a servir Empezó a encontrar Gracia La gracia Enfrente del capitán Que era el carcelero Y se empezó A conquistar Su corazón Y en poco tiempo Dice que El carcelero Le dio La autoridad A José Para que gobernara En la cárcel Y él Después Organizó A todos Los presos Con sus Con sus Con sus Con sus oficios Que tenían que hacer En la cárcel Y vemos Entonces Que José Lleno de Dios Lleno del amor De Dios Lleno del conocimiento De Dios Creo que el conocimiento Que José Tenía De Dios Fue el que lo salvó A través de cada una De sus etapas Y entonces Vemos que él Gobernó En la cárcel Sin embargo Él Su anhelo Siempre era salir De ahí Porque él Sabía Nosotros Debemos de saber Que fuimos Criados para Grandes cosas En Dios Si ahora Estamos En nuestros hogares Estamos encerrados En medio de esta situación Es porque Dios Nos está preparando El apóstol Predicaba El día lunes Y él hablaba De la casa Y del hogar La casa Es la estructura física Pero el hogar Lo conformamos Nosotros Y entonces Y aunque José Tuvo diferentes casas Por así decirlos Que era la cárcel Esta última Él hizo la diferencia Porque él sabía Que aunque él Estuviera preso En su corazón En su mente En su espíritu Él sabía Que era libre Porque tenía La libertad De ayudar A todas esas personas Que estaban ahí Encarceladas Y así te digo yo Hoy Probablemente Tal vez tú Literalmente Estás en una cárcel Donde piensas Que tu familia Se olvidó Todos te olvidaron Que estás ahí Injustamente Pero yo te quiero decir Así como lo sabía José Que hay un Dios Un Dios Lleno de amor Un Dios Todopoderoso Un Dios Que todo lo sabe La palabra dice Que aún Las palabras Que nosotros No hemos Dicho Él ya las sabe O sea que Yo quiero recordarte En esta mañana Tú que me estás viendo Ahí donde estás En tu casa Donde quiera que estés Te digo esta palabra De Dios Tú no has sido olvidado De Dios Dios No es que tenga Una mala memoria Pero Dios Pero Dios se recuerda De todos sus hijos Por eso es Dios Por eso es el bendito Dios Que nos dio la oportunidad A nosotros De reconocerlo Como su Dios De que nosotros Seamos hijos De Él Cuando no lo merecíamos ¿Verdad? Pero Dios En su plan Perfecto y bendito Nos hace pasar Por momentos De valle De soledad Y es ahí Porque la palabra También dice La llevaré al desierto Y ahí le hablaré A su corazón Y yo estoy seguro Que José tenía Comunión con Dios Que es la que nosotros No tenemos que perder En estos momentos Quiero decirte que Independientemente De la situación Del momento De tu vida En el cual estés Dios Tiene el control Dios siempre Tiene el control De nuestra vida Y Dios tenía El control De la vida De José Y entonces Eso le daba a Él La confianza La fe De saber De que Él tenía Que hacer un trabajo De Dios En ese lugar En esa cárcel Y la transformó Y entonces Y ahora Pasamos a esto Ustedes saben Que el faraón El rey Pues tenía Sus siervos Y tenía Un copero Que era el que Le servía el vino Y el que probaba El vino Antes de que Él lo probara Y también Estaba el panadero Que era el que Preparaba el pan Y los postres Y ellos tenían Que probarlo antes Para dárselo al rey Y entonces Sabemos que Hubo ahí Un problema Con los alimentos ¿Verdad? Hay que tener cuidado Con los alimentos Más en esta época Que estamos viviendo ¿Verdad? Yo diría que Debemos de Ser más cuidadosos Que eso Porque Ustedes saben Que todo lo que Ingresa a nuestra boca Nos puede contaminar Aunque la palabra Dice que lo que Contamina Es lo que sale Vayan conmigo A Génesis 41 Dice acá En la palabra Después de estas cosas Sucedió que El copero Y el panadero Del rey De Egipto Ofendieron Ofendieron A su señor Ofendieron Ofendieron Imagínense ¿Cómo es posible Que un esclavo Que un siervo Ofenda A su A su rey Y estamos hablando Del rey Y entonces Esto también puede ser Figura para nosotros ¿Cómo podemos Nosotros Atribuirle cosas A Dios Que Dios no ha hecho Pero que nosotros Pensamos Y muchas veces Hay gente Que apostatan Y llegan Hasta blasfemar Del nombre de Dios Yo te digo Si tú has pasado Por ese tiempo Este es el día Y este es el momento Porque es el día De la celebración De la santa cena Del señor Este es el día De oportunidad Para venir delante De Dios Y arrepentirnos Y pedirle perdón Por nuestras faltas Por nuestras ofensas Y ya entonces Dice acá Y ofendieron a su señor El rey de Egipto O sea no era Cualquier persona Y dice más Y faraón Se enojó Contra sus dos oficiales Imagínense Eran oficiales Contra el jefe De los coperos Y contra el jefe De los panaderos Se enojó O sea Hacía algo terrible O sea Ellos merecían La muerte Realmente Pero la misericordia De Dios Que siempre actúa Aún en las personas Que pues que no están Con él Porque cuánto tiempo Nos guardó Dios A nosotros Cuánto tiempo Nos guardó Dios A nosotros Cuando éramos Sus enemigos Cuando no sabíamos Del señor Nos amó Nos amó A veces digo yo No sé que tiene más valor Si saber Si saber Y reconocer Que todos los años Que yo viví sin Dios Él me cuidó Él me guardó Él me protegió Él Él proveyó Para mi vida Todo lo necesario Para que yo llegara Al día bendito En el que yo Lo conocí Y que él me recibió Como su hijo Y yo lo acepté Como mi señor Entonces Vean Entonces dice Que Los metieron A la cárcel Y dice que Los puso Bajo custodia En la casa Del capitán De la guardia O sea Miren Ellos A pesar De que Llegaron A la cárcel Seguían Teniendo Privilegios Del rey En este caso Decimos Nosotros tenemos Un gran rey Nosotros tenemos Un gran Dios Que es justo Que es misericordioso Que está lleno De gracia Para repartirla Todo aquel Que la pida Y a veces Aunque no la pidamos Dios siempre Extiende su brazo De amor Y de misericordia Y de su gracia Porque sabemos Que la multivariada Gracia de Dios Nos envuelve En la circunstancia En la que podamos Estar atravesando Y con ello Resolver la situación Que estamos viviendo Así que entonces Yo te digo Que Que estos Este copero Y este panadero Tenían privilegios Aún adentro De la cárcel Y lo tremendo De esto es Que estaban En el mismo lugar Donde José Estaba preso O sea Para fines prácticos Estaban presos Y tal vez No es que estemos presos Nosotros en este tiempo Ahora Pero si Estamos encerrados En nuestras casas No será que Dios Permitió este gran movimiento Porque este movimiento Dios lo tuvo Que haber permitido Llevarnos a todos A nuestras casas Porque será que Dios En nuestro hogar Nos va a hablar Al corazón Nos va a decir Las cosas Malas Que hemos estado Haciendo Las incorrectas Quizás No hemos estado Caminando Conforme a los principios Y a la rectitud Y el temor Que Dios nos demanda Y por eso Estamos encerrados En nuestras casas Pero bendito Bendito sea Dios Porque aunque estemos ahí Yo sé que tú Estás recibiendo En este día Bendición de Dios Para tu vida Imagínate Dios Hablándonos A nuestro corazón Diciéndonos Que nos ama Que no nos ha olvidado Que siempre está Él pensando En hacernos el bien Así que Estaba El copero Y el panadero José Y el carcelero En el mismo lugar No había ninguna diferencia Sin embargo José tenía Un papel importante Que realizar Y entonces Ustedes saben la historia Ya con esto Vamos a llegar Al centro Del tema El copero Y el panadero Del rey de Egipto Que estaban Encerrados En la cárcel Tuvieron ambos Un sueño Ambos Cada uno Un sueño En una misma noche Cada uno Su propio sueño Y cada sueño Con su propia Interpretación Fueron dos sueños Yo estoy seguro Que esos sueños Dios se los envió Tanto a ellos Como los sueños Que estuvo el faragón Como los sueños Que tuvo José El mismo Dios Haciendo su plan Perfecto En cada uno De nosotros Por eso es que Tú y yo No nos parecemos En muchas cosas Aunque somos hijos De Dios Tenemos planes Específicos De Dios Que sólo Él Lo sabe Y que en la palabra Dice que son Para bendición De nuestra vida Así que Vienen los El copero Y el panadero Y le sucede Este sueño Y vean ustedes José Como todo lo que Todo lo que hacía Todo lo que tocaba Prosperaba Y todo lo que Él emprendía Era de éxito En Dios Entonces podemos ver Que Él tenía acceso Porque Él Se atribuyó El privilegio De servirles A estos oficiales Del Rey Él Se ofreció Ante El capitán De la cárcel En que Él Iba a atenderlos Con respecto A la alimentación Y al agua Y vean ustedes Y a pesar De que estos oficiales Del Rey Ya se imaginan Ustedes Cómo se sentirá Alguien Que obviamente Viene del palacio Del Rey Y llega A una de nuestras casas Y nos quieren Menospreciar Nos quieren despreciar Le quieren quitar Valor Sentido A lo que nosotros Somos Ya se imaginan Ustedes Al copero Y al panadero Todo lo que Le pudieron Haber dicho A José En todo este tiempo Verdad Insultos Que quién era Él Que cómo era Posible Que un hebreo Estuviera en esa cárcel Que era sólo Para los egipcios Verdad Sin embargo Entonces La gracia De Dios Siempre estuvo En José La gracia de Dios Que la gracia de Dios Esté en tu vida Esté en mi vida Porque es lo que Nos va a hacer Diferentes A las demás personas Vamos a hacer cosas Que la gente dirá Pero el mismo Capitán de la cárcel Cuando hubo ahí Una trufulca Que salieron Muchos heridos Sin embargo Nadie huyó Porque todos Estaban bajo La supervisión De José Él llegó A curar Las heridas Del capitán De la cárcel Y yo me imagino Que le preguntaría José ¿Por qué eres Tan bueno? A pesar De que Nosotros somos Malos Tú eres bueno Porque esa es La naturaleza Que Dios Nos ha inyectado Nosotros Esa es la genética De Dios Que nosotros Debemos de tener En nuestro corazón Esa genética Que nos hace Diferentes A todos los demás Es la genética De colores Que Dios Nos ha dado Para que esos colores Los podamos Trasladar A los momentos De necesidad Para auxiliar Al necesitado Por eso es que Dios Nos ha hecho Como José En este tiempo Y así que José Se ganó La confianza Del copero Y del panadero Aunque aquí Puedemos ver En esta foto Que el que más Le prestaba atención A José Era el copero Porque el copero Tenía un privilegio Muy especial Que era Servir el vino Al rey Y ahí vamos Entrando ya En el núcleo De esta palabra Sin embargo Ustedes pueden ver La actitud Del panadero Era indiferente No le importaba Lo que José Estaba haciendo Que era interpretar El sueño Del copero Y hasta pueden ver Ustedes ahí Que hasta unas compañeras Tienen ahí Devorándose su comida Pero bueno Lo tremendo de esto Es que viene entonces El copero Y le comparte El sueño A José Y dice en la palabra En Génesis 46 Y José Y José Vino a ellos Por la mañana Y vean ustedes Lo que hacía José Y los observó Y aquí Estaban Decaídos Miren El día de ayer Fue Una serie De predicas De tanta bendición Atribuidos A los problemas Del alma Entonces podemos ver Que estos Estos dos presos Especiales Estaban decaídos En algunas versiones En laucejo Dice que estaban Turbados En otras Dicen que estaban Muy preocupados Y en otra versión Dice que estaban Deprimidos ¿Cómo estás tú Ahora En esta época? ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu alma? ¿Está alegre? ¿Está gozosa? ¿Está deprimida? Porque extrañas La comunión Con los hermanos En la casa de Dios Porque Ya no tienes Tantas libertades De trasladarte A los lugares Donde te gustaba ir Este es el tiempo De Dios Donde Dios Quiere tenerte En tu hogar Para hablarte A tu corazón Para bendecirte Y para decirte Que Él no se ha olvidado De ti Dios es un Dios De amor Es un Dios De misericordia Y entonces Miren lo que hacía José Entonces los escuchaba Como que se administraban Estos personajes Con José Y José los escuchaba Y cuando escuchó Los sueños Pues Les dice En el verso 48 de Génesis Y ellos le respondieron Hemos tenido un sueño Y no hay nadie Que los interprete Y entonces Viene José Y les dice ¿No pertenecen a Dios Las interpretaciones? Os ruego Que me los contéis Y entonces El primero que lo hace Es el copero Y entonces Viene la interpretación Que da José Al sueño Del copero Y le dice Esta es su interpretación Los tres sarmientos Son tres días Imagínense tres días Ustedes recuerdan Que un día Para Dios Es como mil años Y mil años Como un día Entonces Hagamos números Esto de los tres días Nos está hablando Ya del siguiente milenio Dentro de tres días Faraón levantará Tu cabeza Te restaurará A tu puesto Y tú pondrás La copa del faraón En su mano Como acostumbrabas Antes Cuando era su copero Déjenme interpretar Esta porción De la palabra Y vamos a obviar Que estamos hablando Del faraón Estamos hablando De Dios Dios hoy Te está devolviendo Aquello que Que quizás La vida Te habría quitado Y te está devolviendo Y está levantando Tu cabeza Dice la palabra Cuando estas cosas Empiecen a suceder Erguíos Vuestras cabezas ¿Por qué? Porque viene El premio Y entonces Dice acá Él levantará Tu cabeza Y te restaurará O sea Dios va a restaurar Todo aquello Que has perdido Probablemente Algo que Dios Te haya quitado Con propósito Porque él sabía Que hacía un daño A tu vida Pero dice Va a restaurar A tu puesto Si tú te has Alejado de Dios Si tú te has Apartado de Dios Porque te sientes Inmerecedor Porque sientes Que no tienes El derecho Y te quiero decir Que aquí Ninguno es privilegiado Todos somos hijos De Dios Y tenemos Los mismos privilegios Pero también tenemos Las mismas responsabilidades Y entonces Pero dice el Señor Que va a poner Su copa En tu mano Precisamente En este día Hoy vamos a levantar La copa Porque vamos a celebrar La vida de Dios En nosotros Vamos a celebrar Su muerte Pero principalmente Vamos a celebrar La vida de Dios Con una copa Con una copa De colores Con una copa Poiquilos Como lo enseñó Nuestro apóstol En días pasados Y miren acá Dice lo tremendo De esto Que dice Como acostumbrabas Antes cuando Era su copero Nosotros vamos A regresar Un día A la casa De Dios Recuerden Lo que dice En el salmo 23 Verso 6 En la vida De las Américas De papel Hay una llamada Porque todas Las Biblias Dicen Y a la casa De Jehová Digamos Volveremos Pero la La vida De las Américas Tiene una llamada Que dice Y a la casa De Jehová Regresaremos Nadie puede Regresar A un lugar Donde nunca Ha estado Así que Esa es la promesa Yo creo que Esa es la promesa Y esa es la noticia Que debe Revolucionar Nuestra alma Alegrarla Contentarla De saber Que nuestra reunión Con nuestro Rey Con nuestro Dios Con nuestro Príncipe Con nuestro Jesús Está próxima Está próxima Y dice Como acostumbramos Antes A saber Qué fiestas Tendríamos Con el Padre Antes A saber Cómo Éramos allá En la preexistencia Pero de que Vamos a regresar Vamos a regresar Tenemos que anhelarlo Tenemos que amar Ese regreso Porque seguramente Allá serán Las bodas Y las fiestas Del Cordero Donde todos Nos vamos a celebrar Y todo este tiempo De nuestra tierra Nuestra vida Aquí en esta tierra Va a quedar En el olvido Todas estas circunstancias Que hemos estado Atravesando Todos estos problemas Quizás enfermedades Angustias Escasez Dolor Todo eso Es parte De ese plan Perfecto De Dios Para Que se cumpla El plan Y la voluntad De Él En nuestra vida Y entonces Vean acá En Génesis 40 16 Dice que Cuando el jefe De los panaderos Porque era el que estaba Indiferente Vio que había Interpretado Favorablemente Como quien dice Me gustó Como interpretó El sueño De mi compañero Entonces Le voy a abrir Mi corazón Y a veces El ser humano Es así Solo cuando miramos Que algo es bueno Entonces nos acercamos Pero aquí en el Señor En todo tiempo Tenemos que buscar A Dios Cuando Como decía David ¿Verdad? David Decía Padre te pido Que no me des mucho Que me olvide de ti Ni me des tampoco Que maldiga tu nombre Y Pablo lo descubrió Porque él decía Que la felicidad Del hombre No dependía De los bienes Que poseía Que nunca le haga A uno Falta nada Y entonces Vean El panadero Pues cumple Con compartir Le contó Que en su sueño Habían tres cestas Tres otra vez Tres Aquellos eran Tres armientos Estos son tres cestas Llenas de pan Pan Entonces aquí Empezamos a hacer La interpretación De por qué La palabra de hoy Nos acerca A la santa cena Y entonces Y él decía En el verso 17 Y sobre la cesta De encima Había toda clase De manjares Imagínense ustedes Qué privilegio Hechos por un panadero Para el faraón Pero las aves Los comían De la cesta Sobre mi cabeza Entonces aquí Estamos hablando De perdición A la larga Nosotros sabemos Que la interpretación Interpretación De los sueños Uno nos habla De muerte Y nosotros Nos habla de vida Uno nos habla De destitución Y otro nos habla De restitución Y saqué yo Una conclusión Y creo yo Que el sueño Del panadero Señaló Hacia la muerte De Jesucristo Lo que representa El pan Que comemos En la santa cena Y el copero Hacia la resurrección O sea La vida De Jesucristo El vino Que es lo que Vamos a celebrar En este día Por eso es La interpretación De la palabra Como la misericordia De Dios En medio De aquel tiempo De angustia Que estaba viviendo José José Le llevó Santa cena A la cárcel Y literalmente Yo creo Que esto Se hace En muchos De los centros Carcelarios De acá De la capital Y de cualquier Parte del mundo Porque no se puede Negar la verdad Aunque estén En esos lugares Pero miren ustedes Ya para ir Concluyendo José Siempre tenía El anhelo De salir De esa cárcel Porque José Sabía En su interior Que él Había sido Criado Para grandes Cosas Para un Gran papel En esta vida Para un Para un Gran privilegio Y entonces Pero a veces Nosotros también Manifestamos Nuestra carnalidad Nuestra humanidad Y le dice José Al copero Solo te pido Que te acuerdes De mí O sea Le está pidiendo A un humano A un semejante Acuérdate de mí En lugar Nosotros debemos De nuestra intimidad Irnos a derramar Delante de la presencia De Dios Y decirle Padre acuérdate de mí No me dejes No me abandones No me dejes A la deriva Yo te necesito Y aunque las circunstancias Nos hagan sentir Y saber Que estamos solos No es cierto Porque la palabra Dice que Él prometió Jesús prometió Estar con nosotros Todos 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 los días Hasta que Él regrese Así que Hermano Tú que estás allá Viéndome en tu casa No estás solo No estás solo Estoy seguro Que la presencia De Dios Ha descendido A nuestros hogares A este lugar Yo lo siento acá La presencia Que nos dice No temas Yo te amo Yo estoy contigo Tú eres mío Yo te escogí Yo te formé Y yo te di un nombre Así que Pero sin embargo José puso su confianza Y él le dijo Mire Ahora que regreses Allá al palacio Háblale al faraón De mí Y entonces En lugar de él Seguir en su En su En su creencia Y seguirle Clamando a Dios Que en el tiempo Miren Todas las cosas Deben de ser Iniciadas Y terminadas En el tiempo De Dios Y entonces Y le dice Le dice El copero Que cuando Cuando esté allá Con él Que le mencione Que le cuente A faraón De su De su privilegio De su don De interpretar sueños Y sucede ¿Verdad? Todos ustedes Ya saben esta historia Que el faraón Pues yo creo Que esos sueños También fueron sueños Que Dios le dio Y vemos Que tuvo dos sueños Y que Ni los brujos Ni los adivinos Ni los magos Nadie pudo interpretar Y sin embargo El copero cayó Y a veces A veces Actuamos nosotros Como él ¿Verdad? Porque dice acá En Génesis 40 23 Más el jefe De los coperos No se acordó De José Sino que Se olvidó Ni siquiera se acordó Sino que se olvidó ¿Cuántos años Se olvidó El copero De José? Dos años Dos años Hasta que pasó Esta situación Del sueño Y entonces Vemos que Viene y el copero Y se confiesa Ante el faraón Y le dice El jefe De los coperos Habló a faraón Diciendo Quisiera hablar Este es el momento La cena Hermano De José Porque un día El único Reconoció a sus hermanos Que necesitamos Que necesitamos Que hoy Por los elementos En todo lugar Pecaminosa De parte tuya Tenemos Para morir A nosotros mismos Que tomes La copa La vida de colores Que se ha bendecida Que se ha bendecida La vida de colores La vida de colores La vida de colores La vida de colores TeN daré